muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más del genshin impact y el día de hoy nos toca informar porque ya vamos llegando a mitad de mes y pues bueno hay que hablar de lo próximo que va a venir ahí chicos lo que quieran que le saque una waifu así como mi señorita ya de que esta es la ya de mi amigo pandita que me la pidió panda aquí está tuya ya la tengo hecha espero te haya gustado me costaba un trabajo la puedo mejorar realmente no había como estaba a ponerla pero bueno ahí está chicos los que quieran comprar algún personaje así bonito que quieran para ponerlo sticker o lo que ustedes quieran con mucho gusto me lo pueden pedir y obviamente hablaremos de un costo porque obviamente esto lleva dos horas de trabajo que no lo crea y pues bueno es una forma de patrocinarlo por aquellos que tengan interés de pues tener su propia waifu de genshin impact armada como usted quiera la podemos armar de pie a cabeza así que vámonos ahora si el vídeo lo que realmente importa ya lo que usted pues realmente ha venido a ver bien vamos para allá como siempre chicos bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de esta versión 2.7 que se llama sueño en las profundidades bien ya estamos a las puertas de el próximo banner como puede hacer también del próximo personaje que se llama cookie shinobu aquí tenemos un poquito de la versión que vamos a encontrar vale vamos a tirar también por el gachapon va a venir y todo va a venir goró va a venir cookie shinobu súper importantísimo y va a venir nuestro amigo paletitas o en chonyun que si bien un poquito es el más jodido por así decirlo podemos obtener constelaciones de él si no las ha obtenido y también de en goró la más importante aquí de este banner a pesar de que obviamente yo sé que algunos amigos por ahí estúpido dragón cochino quiere al señorito hito pues bueno también va a venir el cookie shinobu que realmente es el personaje que vale la pena de este banner y que debemos sí o sí sacar porque aunque sea un personaje que todavía no conocemos es un personaje para empezar del elemento electro que es súper importante y va a ser el primer electro que va a dar curación con lo cual va a permitir que usted pueda hacer un montón más de curación de combinaciones para mejorar su equipo y que pueda ayudar por ejemplo el equipo de eula súper importantísimo en el abismo y además de obviamente como ya dije va a tener de curación va a permitir usar el cd geo armada lo cual la va a ser súper importante dentro de la composición de personajes a futuro bien aparte de esos chicos vamos a tener por ahí también vamos a tener el banner de armas súper importantísimo también si bien el banner de armas no va a ser lo más amplio de este vídeo o bueno vamos a hablar un poquito de ello ya tenemos aquí por ejemplo la corny rojo que ya sabemos que el espada de hito que también le puede funcionar funcionar a noel si no logramos sacar a hito pues nos podría salir a ella el candado terrenal si no me recuerdo y espero no equivocarme porque esto lo estoy grabando así nada más sin ni haberme actualizado ni nada y ya obviamente les voy a traer un vídeo de esto y también les voy a traer un vídeo del banner esto solamente es un promocional para eso y bueno tenemos el candado terrenal chicos que éste va a funcionar muy bien con ninguan y funciona pero solamente cuando tienes a ninguan junto a shongli si no tienes a shongli o no tienes a noel para usarlo con ninguan pues no te va a funcionar tan bien como debe ser recuerden que esto tiene que funcionar el candado terrenal te pide como requisito que el personaje esté cubierto con un escudo con lo cual no importa cuál sea el personaje que le ponga el escudo siempre y cuando tenga el escudo el personaje que obviamente lleva el candado terrenal puede ser compartido de ahí tenemos por ejemplo las otras armas de cuatro estrellas que si bien están bien no recuerdo el nombre de todas pero en general la única que parece un poquito más floja es la espada lítica que básicamente es la espada de lío y la cual si no me recuerdo tiene más daño en base a que todos los compañeros del equipo los cuatro o la mayoría sean de liyue tenemos el libro de sacrificios que también viene bien lo pueden usar a mayores personajes pero la que mayor provecho le saca en este caso esa carosa tenemos la espada del rugido de león también si no me recuerdo el nombre esto no lo estoy viendo en una parte me estoy acordando en este momento como pueden ver la espada del rugido de león también viene muy bien por ejemplo a mí me acaba de salir que king por lo cual me viene bastante bien a yato también la puede usar si la vas a usar free to play de ahí tenemos el arco que no recuerdo exactamente cómo se llama el último acorde creo que así se llama el arco también viene muy bien para 20 y para fischer entre otros personajes que quieran mejorar su habilidad principal como su última en un 20% creo y creo que es 48 en rango 5 se le tiene en rango 5 y por último tenemos la lanza que está no de acuerdo cómo se llama la lanza de algo así que es la que peor creo que va si no me recuerdo porque da maestría la puede llevar ajustado pero pues no ajustado creo que también la puede llevar está changling pero no la recomiendo como tal y que sería quizás una de las dos más pobres la espada grande y la claymore si así la quiere llamar y la lanza son las que mayormente salen pérdidas de ésta vale aparte de estos chicos vamos a tener las misiones en área de cookie recuerden que esto es proto gemas súper importantísimo sacar la misión secundaria de cookie no porque nos va a dar proto gemas y nos ayudar a mejorar pues puede sacar más personajes entonces igual y vamos a conocer no conocer un poquito más de la persona del personaje vamos a tener el evento una aventura en fangada próximamente ya sabemos que proto gemas libros súper importante de ahí vamos a tener también si no me recuerdo la fabricación de mecánica esto creo que nos ha dado los robots citó si no me recuerdo ya esto obviamente les voy a hablar más cuando salga el evento obviamente las proto gemas los libros súper importantes materiales de amor a también se la podemos sacar esto nos van a regalar como unos robots si no me recuerdo lo vamos a poder poner en las reglas a t3 espero no equivocarme y por último vamos a tener el evento de creación de crecidas de línea ley lo cual está bastante bien para aquellos que pues bueno necesitamos más libros como mora para poder básicamente seguir mejorando nuestros personajes y seguir mejorando la cuenta fuera de estos chicos creo que sería todo por mi parte espero les haya gustado el vídeo el vídeo resumen ya próximamente les voy a traer después este vídeo hoy una noche a lo mejor en el streaming los invito voy a estar grabando el vídeo de ataquito vamos a grabar algún vídeo sobre armas de de kukishinobu vamos a grabar también el banner de armas el banner de personajes porque es importante que saquen a kukishinobu vamos a hablar un poquito también de ella voy a traerles una preguía de ella probablemente chiquita cortita sin tanto rollo y cuando sacamos al personaje pues obviamente también les voy a traer la guía del personaje vamos a traer la guía de hito del ataque hito y pues básicamente también si logramos sacar a kukishinobu pues la de kukishinobu así que yo me despido no sé antes de decir salud en su presencia echan muchas ganas y nos vemos hasta la próxima yo soy vir vámonos así no olviden suscribirse comentar compartir si les ha gustado este vídeo adiós y Gracias por ver el video.